Así vamos iniciando a hacer Super Bailongo Le seguimos invitando más gente Para que llegue el baile Con su parejito, con su novio Con todo lo demás Y vamos a placerle con más temas Con toda nuestra gente Y saludando a Producciones Brian Del Estado de México Que se me va a venir hasta este lugar Del Estado de Veracruz, claro que sí Vamos a placerle con toda esta noche Y seguimos con más saludos ¡Ey! Y todo el mundo bailando ¡Sap! ¡Sap! ¡Cuántales a la barcelona! ¡Todo cuando baila! La gente de... ¡Fil fuerza! ¡Fil fuerza! ¡Benito Juárez de la Cruz! ¡Claro! Ya lo dijo, candidato, ya lo dijo No sabes cómo para mi gran amigo Agostín Hernández Hernández Representante De Consagración Musical ¡Ahí te vamos! ¡Ja, ja! Todos los vamos a bailar ¡Claro, claro! Y como mueven la cinturita Las chicas guapas ¡Begé! ¡Begé! Ahí está la candela, ahí está la candela Y ahí está el sobroncito De Providencia y Tocita Oigan, estos son bailongos de de veras La baila es el sobroso Y con las manos arriba, las manos arriba Diciendo, ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea ¡Eso es lo! ¡Ey! 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 ¡No, no, hombre! Y esto es Providencia Musical Esto va para el recuerdo La traducción es Brian ¡Sí, señor! ¡Suscríbete a Dios! ¡Baj insisted sensitivo! ¡Cómo se matarlo! ¡Sele irá ¡Oigan, no! ¡Ja minha voz Y yo irá Y yo irá ¡Me da la verdad! ¡Vamos pa' Por eso no, hombre! ¡No, trabajar presentations, ちら estaalla on, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!